En el vídeo de hoy tuve que vender mi casa para comprarme estas seis cajas misteriosas en las que pude haber desde un bote de pesca pedorro hasta el buque de guerra más caro del mundo con cañones, rayos láser, aviones de combate y chocolate aunque el barco que yo quiero en realidad es el legendario barco de Rayo McQueen y esto es porque he decidido dejar de jugar Minecraft y hacerme perrata y surcar los mares robándole los tesoros y el diamantito a los noobs del mar y si tú también quieres dejar de ser un novato del mar simplemente descarga World of Warship con el enlace que te dejo en la descripción y canjea el código IMPACTFORCE para recibir todas estas recompensas super chetas y convertirte en el capitán más perro perrón de los mares además ahora están con el noveno aniversario y están dando muchas recompensas y hay novedades como el camuflaje de las tortugas ninja en fin, aquí están las seis cajas en las que gasté todo mi dinero pero antes de abrirlas quiero avisar de que no estaré solo porque mi barco estará tripulado por el Capitán Invictor ¡Eso es, grumetes! ¡Ahora todos van a seguir mis órdenes! ¡Que sí, que sí! ¡Aquí como siempre el artillero Mike Crack a su servicio! ¡Y también con el timonel Rapator! ¡Ah, vapor! ¡Y estimor! ¡Y por las pompas! ¡Vapor! ¡No sabe ni lo que dice este hombre! ¡Bueno! ¡Ahora sí que sí! ¡¿Qué caja abrimos, chicos?! ¡¿Qué caja abrimos?! ¡Al rojo Mike! ¡El rojo de Raptor! Recordad que puede haber barcos con skins impresionantes como la nueva de las tortugas ninja pero yo quiero un Rayo McQueen ¡Bien rápido! ¡Súper manejable! ¡Que le des al rojo! A ver, pero que no va a ser tan evidente ¿Y si vamos a por el azul? ¡Pero cómo no! ¡Yo voy a abrir la caja azul! ¡No, Mike! ¡No! ¡No te gustas! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Si está coxidao, tío! ¡Está todo bien el barco, coxido! ¿Qué es este barco? ¡El Titanic no! Bueno, por lo menos tiene botes para todos Cuando se hunda, podremos abandurar la nave ¡Eso es que se va a hundir! ¡No! ¡Pero que no! ¡Yo confío en mi barco! ¡Vamos a ver cómo funciona! ¡En la batalla! ¡Oye, pero no me había fijado en el buen cañón que tenemos! ¡Pero si está pequeño! ¿Estás viendo lo pequeño que es? ¡No, no está bien! Tenemos dos cañones adelante y otros dos atrás ¡Estamos bien armados! ¡Vamos! ¡Avanzad a toda máquina! ¡Avanzo, estribor! Y yo voy a hacer una prueba de fuego A ver cómo dispara esto No, 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 espérate No hay una prueba de fuego Pero... Que sí A ver... ¡Hola! ¿Cómo explota? ¿Pero solo disparan dos? ¡Solo tenemos dos cañones! ¡No! ¿Tenemos otros dos atrás? A ver, chicos Que hay dos cañones adelante y dos atrás No tienes ángulo ahora ¿Qué? Deberíamos girar un poquito, Raptor De hecho... ¡Vale! ¡Giro! ¡Giro, amor! ¡No, es el estribor! ¡Vale, ahora! ¡Fuego! ¡Eeeh! Vale, ya lo he entendido O sea, para poder disparar con todos los cañones Tenemos que estar de lado ¡Exacto! Entonces vamos a tener que estar de lado todo el rato De hecho, hay que ver de dónde van a venir los enemigos ¡Bien! ¡Joder! Pero ya que los tenía mirando hacia la izquierda ¿Por qué giráis el barco? ¡Giro los cañones! ¡Giro, los giro! ¡Hobre, porque desde los enemigos vengan desde ahí! ¡Van muy lento! ¡Exacto! Y esa isla me gusta mucho Así que ¡Para la isla! Raptor, un poquito más... Un poquito más abajo, Raptor Vale, hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar A ver, los cañones giran muy lento Así que házeme el favor de no mover el barco de dirección más, ¿vale? ¡Exacto, Raptor! ¡Tú ves recto! Vale, entonces... Entonces tengo que posicionarlo de esta forma Para que todos los cañones estén alineados Así Sí, sí, de hecho Mira, ya los tengo girados Ya puedo disparar con los cuatro hacia delante ¡Disparamos! ¡Pruébalo con ese hombre delante! ¡Eh! Pero que tú no me das órdenes Que eres el timonel ¿Qué te crees? Hacedle caso al comandante De hecho, el comandante ¡Eh, no eres comandante! Que eres capitán ¡Ah, pues capitán! A ver, hay un problema grave de rangos en este barco ¡Por favor! ¡Yo soy Raptor! ¡Mucho gusto! ¡Venga igual quien seas! ¡Despedido al agua! ¡Vale, sí! ¡Saltó el hombre al agua! No, no, porque si no nadie lo va a conducir ¡Eh! ¡Ahí hay enemigos! ¡No los veo! ¡Apunta, Mike! ¡Estoy apuntando! Pero no tengo alcance, ¿eh? Pues no, no disparéis, no dispáis Si no hay alcance, no hay... Bueno, dispara por si acaso ¡No, no, no! ¡Que hace, que hace! ¡Hay un problema de rangos! ¡Tenía que probar! ¡Agua, capitán! No le he dado No, me he dado cuenta A ver, Raptor Acércate un poquito más a los enemigos Y cuando estés a tiro Dispara, Mike Pero espérate a que te dé la orden Vale, vale Apunta, apunta Apunta ahí Apunto, apunto Vale, espérate, ¿eh? Tres, dos... ¡Uno! ¡Fuego, Mike! ¡Oh, no! ¡Qué buena! ¡Le has dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Sí, que soy bien! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Se quiere esconder detrás de la montaña! Chicos, no hay problema, chicos ¡No, no hay problema! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, Mike! ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Y dispara! ¡Fuego! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Maita a ti nuestro, eh! ¡Nos lo cargamos! ¡Maita lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Aguanta, Raptor! ¡No giras que me fastidias el tiro! ¡Chicos! ¡Raptor, Raptor! ¡Tu mantienes el rimo! ¡El 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 rimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera que hay otro! ¡Me disparo! ¡Pero hay que no te da la orden! ¡Es que es muy lento! ¡Y no le queda vida! ¡Por favor, Raptor! ¡Que hago! ¡Cuando te digo que vaya recto! ¡Es esquivando las islas! ¡Tienes fuego! ¡A mí me dijiste que mantenga el perro! ¡Por favor! ¡Alguien puede atarle las manos al artillero! ¡Que no acaba de disparar! ¡A ver! ¡Los matan los aliados! ¡Pero estaba huevo! ¡Cuidado, Raptor! ¡Tienes que estar esquivando las islas! ¡Muy! Yo creo que cuando te dicen mantén el curso No se refieren a que literalmente si hay una isla te la comas Mike, pero que cambia los cañones. ¡Gíralos! ¡A favor! ¿Por qué quieres que los cambie a favor? ¡Porque tenemos los enemigos delante! ¡Ahí está! ¡Vale, Raptor! ¡Perfecto! ¡Mantén el curso! ¡Va a tardar media vida en girar el cañón, Capitán! ¿Está girando aún? ¡Sí! ¡Están girando! ¡Me queda un rato! ¡Ahora fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Agua, Capitán! ¡Que no estaban girados! ¡Pero si me has dado tú la orden! A ver, están girando todavía los de atrás ¡Ya casi están! ¡Ya! ¡Ahora fuego! ¡Vamos! ¡Vale, disparo, disparo! ¡Con los cuatro! ¡Sí que va! ¡Uh! ¡Le estamos dando, eh! ¡Objetivo dado! ¡A punto, Mike! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agua, Capitán! ¡Nos está esquivando! ¡Nos apunta mejor! ¿Qué quieres que te diga? ¡No es tan fácil! ¡Hay que adivinar a dónde se va a mover! ¡Eh! ¡No tengo ángulo! ¡Vale, estribor, estribor, estribor! ¡Rato, que viene! ¡Giro, giro, giro! ¡Vale, Mike! ¡Fuego! ¡Vale, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Uh! ¡Tocado, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego, Mike! ¡Cuando puedas! ¡Vale, disparo, disparo! ¡Pero apunta, tío! ¡Tranquilo, Capitán! ¡No necesito apuntar para darle! ¡Soy demasiado bueno! ¡Fuego! ¡Ahora, ahora! ¡Tocado de un tío! ¡Abordao, Raptor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, me lo somos! ¡Me cago en todo! ¡Raptor! ¡No tienes que seguir, Raptor! ¡Cuando hay una isla, ni cuando hay un barco! ¡Fuego! 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 ¡No puedes parar! ¡Raptor ha girado el barco! ¡Es el último barco! ¡Para, para, para! ¡Fuego de proa, vamos! ¡Pero, pero! ¡Me detengo! ¡A ver, a ver! ¡Que los cañones estaban apuntando al lado contrario! ¡Solo tenemos dos! ¡Dispara! ¡Dispara, disparo, disparo! ¡Aún está tirando, no dispares! ¡Pero si es lo que te he dicho! ¡Nos vaya a chocar! ¡Se nos ha hecho encima! ¡Dala orden, comandante! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira tarde! ¡Fuego! ¡Todos al agua! ¡Todos al agua! ¡Estoy con todo lo que puedo! ¡Estoy con todo lo que puedo! ¡El capitán ha abandonado el barco! ¡El Raptor también está abandonado! ¡Malga dios! ¡Raptor, no me podéis dejar aquí! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Uh! ¡Salvado del milagro! ¡Está vivo! ¡Recógenos! No pienso bajar las escaleras. ¡No volvéis a subir a mi nave! ¡No volvéis a subir a mi nave! ¡Desgraciados! Mira que el capitán abandonando el barco, ¡qué mal ejemplo! A ver, es que no me has hecho ni caso. Entonces ya uno... Y luego no entiendes por qué nos amotinamos, ¿no? Es que ese barco no me gustaba. A ver, a ver, venga, que están aquí las cajas. ¿Qué barco te gusta a ti? Venga, te dejo el eficaz. ¡Eh, pues el rojo lo he dicho desde el principio! ¡Pero que no va a ser tan evidente! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, pero la caja es roja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es el de Rayo! ¿Estáis viendo qué guapo es, que es como una flecha roja? Y de hecho tiene un huevo de motores. ¡Esto rompe el aire! ¡Madre mía! Vamos a probarlo ya mismo. ¡Jajajajaj! ¿Cómo corre el barco del Rayo McQueen? ¡Míralo! ¡Es una flecha! Es que va derrapando. A ver cómo dispara. ¡Hola! ¡Qué guapo, qué guapo! Y se mueven muy rápido los cañones, ¿eh? Y tengo una nueva munición. ¿Esto qué es? Son torpedos, son torpedos. ¿Qué es esto? Es un perro debajo del agua. ¿Qué es esto? Ay, cuando llegan a poder barco, explotan. ¡Hola! Rator, te tienes que acercar todo lo que puedas a los enemigos, aprovechando la velocidad, y así los reventamos. ¡Sí, no te disparan! ¡Rator, esquiva! ¡Esquiva la bala! ¡Estabas en medio del frente de batalla! Vale, Rator, hazme caso. Si quieres seguir conmigo, hazme caso, Rator. ¿Dónde es eso? ¡Para el otro lado, Rator! ¡Para el otro lado! ¡Para el amor! ¡Para el amor, Ravid! Vale, y ahora a toda máquina, vamos a disparar pillantes. A toda máquina, pero Mike, Mike, responde al fuego. ¡Vale, vale! ¡Disparo, disparo! ¡Disparo! Vale, estamos en medio, chicos. Estamos muy lejos, solo tengo los cañones de prueba. ¡Bien! ¡Torpeos a la derecha! ¡Eh! ¡Torpeos a la derecha! ¡A vamos, Rator! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Vamos, por Dios, meteré! ¡Rator, Rator, Rator! ¡Ya no! ¡Ahora no! ¡Nooo! 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 ¡Nos han quitado toda la vida! ¿Cómo solo disparo? Si nos vuelven a dar, nos matan. ¡Si nos vuelven a dar, nos matan! ¡Me estoy disparando, me estoy disparando! Rator, por favor, continúa esquivando. ¡Rator, confiamos en ti! ¡Confiamos en ti! ¡No tengo, no tengo! ¡Ahora fuego! Vale, buenísima, buenísima. ¡Rator, Rator esquiva! ¡Fuego, Mike! ¡Fuego! Voy disparando. ¡Prepara los torpedos! ¡Ahora dispara los torpedos! ¡Fuera el uno, el dos, el tres y el cuatro! ¡Apunta, apunta, dispara! ¡Pero si no estoy apuntando! ¡No estás haciéndome caso! ¡Que si estoy apuntando! ¡Mira, los torpedos lo matan! ¡Los torpedos, los torpedos los han esquivado, los han esquivado! Vale, Rator, ponte detrás de él justo. ¿Vale? Y así él no tiene ángulo para dispararnos. ¡Ahí hay justo detrás! ¡Ve! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Ahí está, con los de prueba. Yo le voy disparando con los cañones de prueba. Y él no mueve disparándose a los otros. ¡Es una genialidad! ¡Grande, capitán! ¡Grande, capitán! ¡El listo es nuestro capitán! ¡Por fin hace algo inteligente! Oye, ¿cómo que por fin algo inteligente? ¡Sí tiene ángulo! ¡Sí tiene ángulo! ¡Sí tiene ángulo! ¡Sí tiene ángulo! ¡Torpedos, Mike! ¡Siparanos delante! ¡A babor! ¡Raptor a babor, a babor! ¡Raptor a babor, dispara! ¡Fuera el 1 y el 2! ¡Y el otro enemigo! ¡Dipara los tópedos también! ¡Vale! ¡Fuera el 3 y el 4! ¡Qué pena te hay que dar a todos! ¡Sipara! ¡WALBLO! ¡Enemigos alcanzados, que apuntante! ¡Nos hemos reventado los dos! ¡Sigo el mejor artilleros del mundo! ¡Sigue esquivando que nos están disparando! ¡Sigue esquivando! ¡Sigue con cara de un tido! ¡Girando cañones! ¡A estribor! ¡Digo a babor! ¡Dipara allá, dipara allá! ¡No esperes a que ginen! ¡No he saltado! ¡No he saltado! ¡Manten el rumbo, Raptor! ¡Manten el rumbo! ¡Avanten toda máquina! ¡Torpedos, Mike! ¡Vale, vale! ¡Dame ángulo, Raptor! ¡Dame ángulo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Uno, el 2, el 3 y el 4! ¡Pero espérate! ¿Por qué lo disparas y no te he visado? ¡Los tópedos no llegan! ¡Es que eres lento! ¡Mando órdenes! ¡Ahora, fuego! ¡Me muero! ¡Tocado y hundido, comandante! ¡Que veamos otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Un fuego! ¡Pero qué está pasando en esta pantera! ¡Es que somos tan rápidos que estamos rompiendo sus líneas! ¡Tú me disparas! ¡Los preparo los torpedos! ¡Los preparo! ¡Fuera! ¡1, 2, 3 y 4! ¡Ahí está! ¡Le damos! ¡Fuego! ¡Torpedos dirigiéndose al objetivo! ¡Vale, le hemos dado por uno! ¡Alcanzado, comandante! ¡Genial, artillero! ¡Sigue así! ¡Fuego! ¡Fuego! Sigo, sigo, sigo. Mantengo el fuego sobre él. ¡No se escapa! ¡Dispara! Ahí está, perfecto. ¡Vale, capitán! ¡Todos los torpedos recargados! ¡Vale, perfecto! ¡Tú dispara, Mike! ¡Tú dispara! ¡Me da igual los torpedos! ¡Me da igual! ¡Dispara otra vez! ¡Vamos! ¡Ahora, prepara los torpedos! ¡Los tengo, Raptor! ¡Dame ángulo! ¡Dame ángulo! ¡Fuego! ¡Fuego a todos los torpedos! ¡Fuego! ¡Vale, nos tenemos! ¡Va a ser un impacto directo, comandante! ¡Genial, artillero! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow, chaval! ¡Somos unos genios! ¡Tocado y hundido! A ver, ¿habéis visto que con este barco sí me siento cómodo? ¡Ya quedan muy pocos enemigos, gente! ¡Quedan muy pocos! Es que nos hemos cargado todos. ¿Qué? Pero... ¿Cómo funciona de bien el rayo McQueen, eh? ¡Mirad qué rápido va! ¡Como es de manejable! ¡Hombre, ahora sí que puede maniobrar y esquivar! ¡Exacto! ¡Dejármelo a mí! ¡Soy lo mejor de lo mejor! Claro, porque... Está muy poco blindado, pero claro, como va tan rápido, nadie nos puede dar. Vale, los enemigos están muy lejos, están debilitados, eh. De hecho, sí. Nos hemos cargado todos los enemigos aquí y ya no quedan, ¿no? No, no. Queda la otra línea. Voy a intentar buscarlos, voy a acercarme. A ver, apunta. Apunta al de fondo, Mike. Vale, apunta, apunta. Vale, vale. Un poquito más adelante, un poquito más adelante. ¡Ahora, fuego! ¡No, un poquito más adelante! ¡Es que está muy lejos! Apunta, pero apunta bien. A ver, apunta mejor. Vale, vale. Y ahora dispara. Yo creo que deberíamos de ir a por la derecha. Porque ese... No, 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 no. Con los cañones de pro A, que no le vas a hacer nada. Que no, que yo creo que le das. Apunta, apunta. ¡Fuego! Ah, mira, está viniendo, está viniendo. Vale, bueno. Ahí va. Yo creo que le das, eh. Tú le cargas. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Se estoy! Es el último, eh. Prepáralos, vale. En frente. Bueno, torpedos preparados. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, sí, que es el último tú, podemos! ¡Sí podemos! ¡Sigue, sigue, Mike! ¡Fuego! ¡Eh! Le han disparado más torpedos. Está acorralado. Lo hundimos. ¡Los tenemos el sándwich! Podemos ganar. Alcanzado por torpedos aliados. Y… ¡Nosotros! Alcanzado, tocado, hundido. ¡Cuidado, que no se About toer! ¡Chacoa! ¡Chacoa! rato lo siento chicos con lo bien que iba he fallado solo al final bueno tendremos que abrir otro barco ¿no? ya que el de radio McQueen esta destruido la roja ya esta abierta a ver que parece si abro la queja no la rosa no la amarilla legendaria que siempre la suerte que si que si abro la amarilla va 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 es enorme que es esto que tiene ah que es un portaaviones que esta llenito de aviones tu tienes licencia para pilotar no se espero que el patroncito raptor se haya aprendido a manejar aviones yo solo se conducir coches no se conducir barcos vamos a la batalla chaval pero que bonito es nuestro es muy gordo legendario habéis visto que pedazo de cañones tiene esos cañones que no que solo tu de escape Mike no de escape entonces que voy a disparar yo eh pues oye porque esta en la camina del avion donde esta mi mi cañon a ver rator tu avante a toda maquina a donde voy a donde a donde que no me pagan para esto a la islita de la izquierda vamos a protegernos que Mike va a ser piloto que hago pues Mike vas a tener que luchar contra los otros barcos pero si eso es mas peligroso yo no quiero hacer eso a ver crisis tengo lanzamisiles, lanzatorpedos y avión por bandero espero que sepas usarlos Mike pero que se supone que el conductor es raptor pero despega tu despega papo se suponía que porra Dios papo pues que sepáis que aquí el escuadrón perruno se va a dedicar solo a investigación y exploración pero tu ya sabes como se pilota eso por eso estoy aprendiendo me estoy sacando de carne ahora voy a explorar no pienso entrar en combate esto es muy peligroso oye aquí hay una playa muy bonita os sugiero que pongáis aquí el portaaviones para que estés salvo y salvo cuando quiera aterrizar voy a hacer una prueba de disparo voy a intentar disparar este edificio de aquí que es grandote a ver hay bombardear bombardeo no 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 ay no que pasa pues que tienes que esperar a que apunte bien pero ya he apuntado bien le da al edificio no pero tienes que esperar un poquito más vengo así yo no voy a entrar en combate yo voy a explorar a la boya si le disparo esa voy ahí lo único que tienes que hacer es fijar el objetivo en el circulo azul a verlo fijo objetivo fijado y ahora vuelve a disparar vale ahí está le he dado la huella vale ya has superado el tutorial ahora creo que te lo ha luchado y ahora la guerra claro como vosotros estáis ahí en un barco tranquilitos en la playa me están reventando contra las partes y así te va adivina hay tu izquierda intentalo con este vale 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 voy a probar cómo funciona esto con ese no te preocupes si no le voy a dar apuntando pues parece que sí que le voy a dar a la práctica ya mi siguiente disparo va a ser certero pero no vayas directo que te van a reventar un poquito de lado flanquea sabes por la derecha además tengo que disparar adelante no donde van a estar claro claro exacto recuerda por debajo de la izquierda voy a poder de izquierda aquí a ver y del ataque primero lo que digo no demasiado tarde no le vas a dar va a pasar por debajo y no fastidies recuerda tienes que disparle cuando esté en la zona azul vale 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 a ver a ver apuntando fuego fuego a ver ahora si oye es para el acción de vamos que está lejos para darles vamos que está lejos para darles como pero no es inmovilizado que guapo nos están atacando gente que como que están atacando de donde si si tenéis tenéis aquí un una embarcación os sugiero que os mováis a esta isla eh vale vamos a este rigor a este rigor vale protequenos mientras vamos protequenos vale vale os cubro con los bombaderos ¿Con los bombameteros? ¿Qué no son esos? Los que lanzan bombas Ah, vale, no son los de los torpedos, los diferentes Vale, recuerda, en este tienes que apuntar Delante de la... ¡Ahí, fijo objetivo! ¡Delante, delante! ¡Ahí! ¡No! ¡Fuego! ¡Que le da, Perfe! ¡No le das! ¡Que sí! ¡Le da con los dos! ¡Pudre, mira, que ha volado! Venga, vosotros retiraros Concentraos en retiraros que ellos cubren la retirada Vale, Ractor, Ractor, que nos revientan ¡Va, y dame prisa! ¡Claro, hermano! ¡Ay, que ayudo lo rápido que puedo! ¡Fijo objetivo! ¡Inicio el ataque! ¡Y... ¡Fuego! ¡Revientalo, por Dios! ¡Agua, Capitán! ¡Bien! ¿Qué haces? ¡Recuerda tu instrucción! ¡Pues si seguís todavía ahí! ¿Queréis moveros? ¡Porque el antorno arranca! ¡Miche, me dificulte movimiento! ¡Es de ver que es muy lento! ¡Es muy lento! Vale, le tengo, le tengo ¡Fijando objetivo! ¡Iniciando ataque! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Creo que le doy, ¿eh? ¡Que le doy! ¡Oh! ¡Bolvorín alcanzado, Capitán! ¡Bolvorín alcanzado, tocado y hundido! ¡Buenísima! Vale, Rantos, vámonos ¡Vale! ¡Me llevo los lanzatorpedos, vale! ¡Que le he pillado el gustito! Vale, protégenos, Mike, protégenos ¡Sí, sí, sí! ¡Escuro, escuro! De momento, ahora mismo, estáis bastante bien, ¿eh? No, no tenéis marcos en las proximidades ¿Es verdad? ¿Nos puedes avisar tú desde el aire, no? ¡Claro! Y esperaos que haya aquí un caramelito ¡Iniciando ataque! ¡Va! ¡Apuntando! ¡Apuntando! ¡Y fuego! ¡Uy! ¡No sé yo! ¡Oh! 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 ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Creo que es mío! ¡Sí! ¡Me cago de un tiro, Capitán! ¡Qué le ha destruido! ¡Qué buena! ¡Vale, solo quedan dos! ¡Solo quedan dos, Mike! ¡Pues si te estás cargando a todos, tú! ¡Uno está aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Oh, guay! ¡Le tengo perfecto, eh! Si no me deje tan con sus defensas, puedo darle ¡Iniciar ataque, Capitán! ¡La patrulla canina se resaltó a dos, no, no, no! ¡Vamos! ¡Torpedos, fuera! ¡Vale! ¡Va directo a por él, eh! ¡Va directo! ¡Eh! ¡Le hacemos el sándwich! ¡Ya corregamos con los torpedos! ¡Toma, ha tocado y hundido! ¡Oh, Dios! ¡Vamooos! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Queda uno? El portaaviones será, ¿no? ¿El portaaviones enemigo? Creo que está campeando, sí Deberíamos de ir hacia él, eh Deberíamos de poner rumbo hacia él Porque, claro, estará campeando con sus aviones Voy, voy a desploración a ver si le encuentro Me llevo a los torpedos Vale, fíjate con cuidado No localizamos al enemigo, Capitán, eh ¿Y eso que estoy haciendo el mapa? Tiene que ir más al final aún Más aún ¡Ah! ¡Ah! ¡Enemigo detectado, Capitán! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues sí, estaba campeando en la puntita del mapa, el desgraciado ¡Qué he dicho! Vale, prepara los torpedos, prepara los torpedos ¡Está todo preparado! ¡Disparalo, no! ¡No, no! Tengo, a ver, cuando esté cerca, antes no, si no se me cancela el ataque ¡Vamos, apróximate, apróximate, vamos! ¡Hay muchos compañeros! ¡Están lanzando torpedos también, mira! ¡Está toda la flota aproximándose al enemigo! ¡No, que él tiene, tiene, tiene aviones en el aire! ¡Tiene aviones en el aire! ¡Tiene defensas antiaéreas! Vale, vale, voy a flanquearlo, voy a flanquearlo ¡Vale, plantealo, ya sabes lo que hay que hacer! ¡Lo que has aprendido! ¡Sí, sí, esquivar, esquivar! ¡Piloto, piloto crack! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Recibiendo fuego intenso! ¡Vamos! ¡Inicio el ataque, comandante! ¡Va apuntando! ¡Fuego! ¡Torpedos fuera! ¡Ven, me vas a dar, me vas a dar! ¡Pero que sí le dan! ¡Le he dado con uno, le he dado con uno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Recibiendo fuego pesado! ¡Por favor! ¡Fuego! 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 ¡Si es que con este pedazo de barco era imposible no ganar! Y bueno, imagínate ya cómo quedaría de guapo si le pusiéramos, por ejemplo, la skin de las Tortugas Ninja! ¡Qué guapo! ¡Como queda! ¡No sé si las Tortugas Ninja, pero bueno, es verde y tiene pizza! Es que, bueno, este exclusivo no lo tengo todavía, pero ya lo desbloquearé. Así que chicos, recordad que tenéis el link en la descripción para descargar World of Waxley. Ya lo estoy jugando en PC y es increíble lo divertido y lo bien que se ve. ¡Y eso que es gratis! ¡Ya lo v Guys! Gracias.